Hola, buenos días fanboys y fangills, ¿qué pasa? Vamos con otra piba solución Hoy os voy a enseñar cómo se extrae el bombín del clausor o del bloqueo del volante que es una cosa muy interesante, ¿por qué? Porque los alemanes ya sabéis que hila muy fino y tenemos dos detalles que parece que no valen para nada pero son totalmente necesarios, mirad que chulada ya sabéis que el mundo del motor está cogiendo un nivel astronómico esto es impresionante el nivel de conocimiento que tenemos que tener mirad, tenemos aquí una hendidura, a que parece que no vale para nada que podéis pensar, esto es del proceso de fabricación pues un rebaje que tiene, ¿cómo lleva esto? ¿cómo lleva esto? ¿cómo lleva esto? ¿cómo lleva esto? pues no, ahora vais a ver para qué vale vale para introducir un alambre y luego estos dos puntos diréis, ¿para qué valen tan bien? parece que es igual que estos tres puntos que estos sí que no valen para nada que es para poder poner los dos pinos del inmovilizador pues no ¿cómo se hace? el fabricante, como no es tonto, tenemos que tener la llave del vehículo no podemos extraer el bombín en reposo sin introducir, ¿por qué? porque podría llegar cualquier ladrón y quitarlo entonces tenemos que tener la llave suya del bombín, la llave propia entonces, en la posición de contacto para que seamos capaces de girarlo porque tenemos la llave y es un proceso de montaje, pues mirad que chula da, a ver si se puede apreciar bien esa hendidura que os he dicho, primero, tiene que coincidir con el punto este como veis, esta hendidura con este punto, y ya vamos a introducir este alambre, mirad que alambre más chulo este me lo ha fabricado mi padre habrá útiles por ahí de Volkswagen, pero con un alambre, eso sí, tiene que ser acerado para que aguante, ¿vale? lo vamos introduciendo poco a poco vamos girando, vamos girando un poquito hasta que entra ya ha entrado y ahora que va a pasar, pues que lo podemos sacar eh, mirad, impresionante ¿y por qué sucede esto? quien se iba a pensar que esa hendidura era para meter un alambre, eh, impresionante ¿y por qué sucede esto? porque el alambre se va introduciendo en esta leva que es la que hace, la que no permite que se extraiga el bombín entonces si nosotros metemos el alambre llega, mirad, coge la leva y la baja mira que chula da y ya la podemos sacar así que fijaros que tontería que nadie piensa que para qué vale esa hendidura y ese punto y vale para eso, eh, impresionante los alemanes Grupo VNG en la máquina, ¿vale? un saludo a todos